Vamos con gozo, el Padre nos llama, ven Espíritu y en verdad Vamos cantando, dándole gracias, todo hecho nuevo, nuestro Salvador Alégrate, oh Pueblo Santo, ven y alabare y postrate en su presencia Cristo de Reyes es Rey, Cristo de Reyes es Rey Dios Creador, misericordioso, rodeado de gracia, divino de honor Sentado en el trono, reinando glorioso, ahora y por siempre alabanza estaré Alégrate, oh Pueblo Santo, ven y alabare y postrate en su presencia Cristo de Reyes es Rey, Cristo de Reyes es Rey Canción y trompeta, vendrán las naciones, los sacerdotes en su nombre irán Mostrando el poder a las generaciones y con alabanzas su reino de paz Alégrate, oh Pueblo Santo, ven y alabare a Él Y postrate en su presencia, Cristo de Reyes es Rey Cristo de Reyes es Rey Alégrate, oh Pueblo Santo, ven y alabare y postrate en su presencia Cristo de Reyes es Rey, Cristo de Reyes es Rey Oh, Cristo de Reyes es Rey Oh, Cristo de Reyes es Rey Oh, Cristo de Reyes es Rey